El ministro secretario general del partido camarada José Luis de Arrese, acompañado por el vicesecretario de Educación Popular Arias Salgado, el de Servicios Valdés, Delegado Nacional de Sanidad Agustín Abdad, el consejero nacional Martínez de Bedoya y otras jerarquías, ha visitado Alemania y en el monumento a los caídos en la Unterderlinden de Berlín, deposita una corona de flores. Tras el emocionante acto, el camarada Arrese presencia el marcial desfile de las fuerzas alemanas que le rinden honores. ¡Suscríbete al canal!